¿Tú quieres guerra? 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 El siguiente combate internacional de España será en la rodanda de K1. En la rodanda de K1. ¿Tú quieres guerra? En el tema de Argentina , en el opinión , en los grupos de corte , El aire, en la pasadera, sobre el cual es el año, desde el viejo comandiente, desde Barcelona, Juan, la misma, Marcos. En la esquina azul, en español, crucen los nombres de sus familiares, de sus hijos, por eso viste ese show de su uniforme. ¿Quiere izquierda? ¿Quiere izquierda? ¿Quiere izquierda? En la esquina roca, por parte de México, en esta pelea internacional, Edgar Juárez. Lo cierro a la bandera tricolor. Pelea internacional. Última pelea de la noche de NFL 17. Así es que invitamos a todo el público que con aplausos, con emoción, cerremos con broche de oro esta noche espectacular. ¡Adiós! Combate celular destabelada entre Juan la Vispa Martos, este peleador de talla internacional, originario de Barcelona, España, con una impresionante y excelente trayectoria. Por supuesto, hoy aquí en Tacamachalco, Puebla, para enfrentar a Edgar Juárez, pactado en la categoría de los 63 kilogramos. La Vispa Martos, que nos decía que le dedicaba la pelea, o que le dedica este combate a su principal incentivo, a su principal motor en la vida. Sus hijos, Ian, Alex y Romeo, a ellos les dedica este combate. Ahí está el gesto. Muy respetuoso este peleador. Tuvimos la oportunidad de charlar con él previo a este combate. Y decía que le encanta México, que le encanta esta tierra, que le ha tocado estar en escenarios de 15, 20 mil gentes que dan miedo, pero que le recuerda mucho nuestro ambiente, al ambiente del Muay Thai en Tailandia. Imagínense, este peleador internacional comparó en ese sentido a nuestro país con Tailandia. Y ya está la Vispa. Rápido, por supuesto. Tosudo. Conectando ya dos sobre este joven que tiene una gran oportunidad de mostrarse que es Edgar Juárez. Bien parado ahí, también buscando, intercambiando golpes con la Vispa Martos, de Barcelona, seguidor del Real Madrid, por cierto, y conoce a toda la camada de jugadores históricos y actuales de este equipo del Real Madrid. Ahí está la Vispa. Usted lo puede identificar portando este pantaloncillo. Buena combinación del mexicano, muy buena combinación de contragolpes del mexicano. Bueno, bien los peleadores mexicanos esta noche, han sorprendido algunos. Juan Papel, se le ve mucha experiencia para ponerse al tú por tú con grandes campeones. Hoy se está dando a conocer que México, la verdad, tiene un gran talento en el deporte de contacto. Hoy todos los competidores mexicanos demostraron de qué están hechos los mexicanos. Y se está viendo una experiencia increíble también por parte de Edgar. Y preparándose a conciencia, por supuesto, y ahí está Edgar. Conecta ahí el gancho con la mano izquierda, con un buen boxeo, la combinación arriba. Y otra vez la patada, bastante rápido el peleador mexicano, sorprendiendo a la Vispa, de repente, que no esperaba. Insisto, igual que Jonathan Fabián, no esperaban peleadores así. Vaya rápidas en la guardia, hay que reconocerle al mexicano. Ahí como subió las manos a esa velocidad para bloquear el embate con la pierna izquierda del originario de Barcelona. Dice que no, que no le duele. Esto es un juego psicológico, Rubén. Sí. Eso no es otra cosa más que un juego psicológico. Me pegas, no me duele, te pego, no me duele. Pero claro que duele una patada de esa. No, cómo no. Y con ese frío. Imagínense la temperatura templada con el frío característico de esta zona montañosa, árida, aquí en Tecamachalco, Estado de Puebla, en México. Para todo el mundo, RFL 17, combate estelar al filo de la navaja. Y bueno, ahí está el mexicano, me parece que hasta el momento con mejores dividendos, ligeramente con mejores dividendos en este combate. Ustedes lo pueden identificar. Edgar Juárez, oriundo de la Ciudad de México, con el pantaloncillo o el short de RFL en color rojo. Otra combinación. Mermando poco a poco en este primer episodio. Y ahí entra a la izquierda, un pequeño voladito. Sobre la humanidad de la avispa Martos. Otra vez la avispa con la izquierda. Y ahí está Edgar manejando el yad. Rápido de brazos este muchacho. Muy bueno, muy bueno, muy buenas combinaciones. Hace muy buenas combinaciones de boxeo. Y remata con la patada. Muy bonito, muy bonito. Tiene su boxeo. Ya nada más cuatro, cinco golpes. Cada vez mejor plantado Edgar Fernández. Edgar Juárez, el mexicano en este combate estelar. Y ahora sí, tomándolo con más seriedad ya la avispa Martos. Me parece, si me lo permiten, que este primer episodio se queda para México. Se queda para México este primer episodio, si me lo permite. No, la están pasando bien los ibéricos esta noche. Y bueno, nos decía la avispa Martos que respetuosamente pidió al organizador de esta velada, que es Rubén Romano, que está aquí junto, que le permitiera utilizar este short. Así es. Porque tiene el nombre de sus hijos, que son su principal motor. De acuerdo, que son IAM, Alex y Romeo, y que los lleva en su corazón, y que les dedica a cada combate, y que siempre piensa en ellos. Y que dice que son unos muchachos preciosos, y no lo dudamos en todos los aspectos, porque los niños siempre son preciosos. Que están en la mejor etapa, y que por eso pidió, pues de alguna manera romper esta regla, ¿no? Así es, así es. ¿Y se lo permitiste, Rubén? Pues es que, él me dice que tiene mucho significado usar el short. Se siente que está como con su familia. Y pues, adelante, adelante, si él se siente a gusto así, pues nosotros estamos más que dispuestos a apoyar. Bueno, y ahí está también la flexibilidad del promotor, y organizador, y empresario. De ese combate, y de esta velada. Y ahí está el grito de México, México, y la avispa Martos, el semblante, de repente confundido. Ahora sí, buscando combate más frontal, conectó a Edgar. Le metió una derecha que le dolió a Edgar, ¿eh? Lo hizo sacudir un poco, aunque no ha mermado el ímpetu, y las ganas, y la garra, y el coraje del mexicano. Insisto, con el pantaloncillo rojo. Ahí está buscando al frente la patada circular, dos patadas circulares, izquierda, derecha. Porque también se puede hacer la combinación, si es que se cuenta con la técnica y la velocidad para conectar patadas circulares constantes. Y ahí está, y ahora Edgar, entrando a ese juego psicológico, y le dice, no, 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 yo también tengo con qué. La combinación rápida, la parte media, vaya velocidad que ha mostrado el mexicano en esta velada. Por lo tanto, arriba y también a la parte media. Y ahí está la avispa, sacando divendos. Poco a poco, más experiencia, ligeramente, un poco más alto la avispa Martos. Ligeramente. Pero muy parejos en todo, en talla física. De acuerdo, pero con mucha más experiencia el campeón, hay que decirlo. Él decía, ha tenido la oportunidad de pelear en escenarios verdaderamente impresionantes, muy grandes. Ante 20.000, 15.000 gente. Se andaba bien boxeándolo el mexicano. Y haciendo que la gente de Camachalco le aplauda y se levante de sus asientos disfrutando esta volada. Le metió ahí dos llaves y luego lo conectó con una derecha. Se ha muy bien trabajado el boxeo de Edgar Juárez, oriundo de la Ciudad de México, que ha dado excelentes peleadores de talla internacional. Y me parece una de las escuelas de boxeo, hay quien se atreve a decir que la mejor escuela de boxeo del mundo está en México, en la Ciudad de México. Pero una de las mejores, eso sí. Reconocida a nivel internacional y algunos mexicanos como Nacho Beristain, Rubén Romano, ya están en el Salón de la Fama. Así es, sí, pues son señores que forman parte de la historia de la opción mexicana. Y ahí está otra vez la patada a la pantorrilla. Esta ocasión conectó en la pantorrilla Edgar Juárez. Impetuoso, dinámico, más joven, con mucha pila. Y ahí entra el derechazo y la patada por parte de la avispa Martos. Ahí va Edgar Juárez al frente, conectando. El gancho, ahí a la parte media, me mando poco a poco y me enseñando la humanidad de la avispa Martos, que empezó con mucho ímpeto, con mucha garganta en el segundo round, pero que no ha podido, de alguna manera, entender este auténtico laberinto, este crucigrama, de nombre Edgar Juárez, oriundo de la Ciudad de México. Y ahí está esta combinación a velocidad por parte de Juan Martos, de Barcelona, esta ciudad histórica. Que tiene un gran equipo de fútbol, por supuesto. Y una impresionante historia y gastronomía y todo eso. Y la rodilla a la parte media, me parece que sí. Ahí se vio el ritus de dolor. Diez segundos. Y la avispa viéndose ligeramente sorprendido y boxeándolo el mexicano. El uno, dos a la parte media. Estas combinaciones tan rápidas han sorprendido a la avispa. Una pelea muy pareja, la verdad. Edgar Juárez se le ve físicamente muy bien también, se ve muy preparado, se fuerte. Y pues con mucha experiencia. Juan Martos, también un peleador ya de mucha trayectoria. Y Edgar Juárez se le está poniendo a tú por tú. A tú por tú, dos veces campeón del mundo. A un chico que tiene más de 98 combates. Más de 98 combates y nos comentaba Rubén que ha peleado en Lituania ante 20 mil gentes. Y que dice que son escenarios que dan miedo. Que imponen de repente al peleador porque tienes todo en contra. A continuación vamos a disfrutar de una de las repeticiones de los golpes más contundentes de este combate. Si es que la producción nos hace el favor. Sí, es que ahí estamos viendo que buena combinación que está tirando Edgar Juárez. Vea esa rodilla. Bastante veloz Edgar Juárez. Sí, sí, sí. Está haciendo muy buen trabajo. Igual que Redro Fernández, esos muchachos tomándose con mucha seriedad estos combates. Es de Muay Thai profesional y de K-1 este boxeando al estilo del K-1. Bien adaptado me parece Edgar Juárez a este estilo del K-1. Estamos viendo la repetición también aquí en la pantalla. Los buenos golpes. Es decir, viéndolo aquí ya en repetición. Vemos lo más claro, los golpes de Edgar Juárez que se ha conectado. Y también estamos viendo que la avispa. Patada de la avispa conectando la parte de arriba a la parte de la derecha. Y el giro bastante agresivo. Salió el Ibérico en este tercer episodio. Sí, va con todo. Rápido, veloz, bastante técnica. Muchas horas de entrenamiento. Más de 98 combates, imagínense. Ya por lo que han pasado. Este tipo de peleadores, 40 años de edad. El intercambio le conecta a uno y se lo regresa a Martos. Este tercer episodio más decidido. El originario de Barcelona, pero Edgar Juárez no cesa en su intento. Y ahí está conectando dos. Ya tiene sangrante la nariz, no es para menos. Tiene ahí un moretón en la parte del femoral de la pierna izquierda. Pero eso no lo merma porque le puede más las ganas de ganar, de mostrarse. Otra combinación rápida ahí con el rodillazo del mexicano. Y la gente desde Camachalco atenta al filo de la butaca, al filo de la silla, al filo del asiento. Por este gran combate que estamos viviendo. Por algo es la estelar. Qué velocidad, qué técnica de ambos peleadores. No están desmereciendo. Lo están haciendo con mucho decoro en la rodilla. Y ahí está espectacular, rápido el estilo de ambos. Tosudo, la izquierda, ahí entrando. Ahora derecha, derecha por parte del campeón Juan Martos. Otra vez va a buscar una combinación para tratar de noquear. Y también ya tiene ahí un moretón en la parte del femoral en la pierna izquierda. Los dos dejándose un recuerdo que se llevarán cada quien a su país. Juan Martos a España y a Vargas Juárez a la Ciudad de México. Y ahí está nuevamente el intercambio de golpes. Hay que agradecerles que ninguno ha rehusado al combate. Y ahí están nuevamente el 1-2. Van de frente a choque los dos. Es que se están enfrentando lo mejor que hay en México y el mundo. Bueno, pues ahí está lo mejor de México en esta categoría. Y lo mejor del mundo. Más de 98. ¡Qué patada de Edgar Juárez! ¡Que se hace sentir! Y el cierre de este combate va a ser trepidante. Ahí va el mexicano de nuevo. El rindo de la Ciudad de México. Su esquina es Fetate. Saben que puede ganar. Saben que tienen en este momento posibilidades de ganar. Y ahí está. Quiere llevar más puntos al Morral a su esquina. Y quiere llevarse esta victoria a la Ciudad de México. Buscando la rodilla. Ahora la patada con la derecha. Ahí está Edgar Juárez. Y le piden en su esquina. Me parece que es el demonio Tabárez. Si no me equivoco. El que le pide que lleve. Así es. Edgar, Edgar del demonio Tabárez. El demonio Tabárez. El creador de muchos campeones. Muchos campeones a nivel nacional. También un excelente peleador. Y también un estilo muy rápido. Un excelente boteo. Y si me permites. Un codo giratorio letal. El del demonio Tabárez. Sí, sí, sí. Pero bueno. Está el grito de México, México. Edgar Juárez. 10 segundos. Ahí va Edgar Juárez al frente. Lo va a esperar Martos. El intercambio. El 1-2. Patada de Edgar Juárez. Velocidad. Se va a terminar el combate. Espectacular. Trepidante. Me pongo de pie. Para la finalización de esta pelea. El abrazo. Qué combate nos acaban de regalar. Y usted lo vivió. Usted lo vivió en RFL 17. Amigo que nos escucha y nos ve. Vaya pelea. Vaya manera de chocar los cascos. Vaya manera de intercambiar castigo. Solamente atletas profesionales de esta talla tienen la preparación. Los arreos suficientes para enfrentarse y regalarnos un combate de esta magnitud. Impresionante. De verdad. Y usted lo vivió en RFL 17. Y está Juan Martos. Diciéndole algunas cosas a la cámara. A la cámara de RFL. Está mencionado. Está con adrenalina tope. Juan Martos. Y es que un digno rival el que tuvo esta noche. Independientemente del resultado. Me gustó mucho este combate. Me parece que bien merecido el título de pelea estelar. Entre este chico. Edgar Juárez. Y Juan. La avispa. Martos. Que vaya que rápido. Mire que sonrisa. Finalmente lo decíamos. Esto construye. O termina de construir. La personalidad. De un deportista. Comentarte. Antes de que. Bueno. Es la última pelea. La pelea estelar. Agradecerle a toda la gente que está conectada. Más de 250 y tantas personas que están viendo. Que estuvieron viendo. Por ese rato llegamos a los 680 personas que nos estaban viendo. Me imagino que esto va a llegar más allá todavía. Que lo vuelvan a compartir. A reproducir. Agradecerle a toda la gente que está conectando. Y que estuvo conectando. Y que estuvo comentando. Y que estuvo compartiendo. Pues nos quedamos aquí contentos. Con este último combate. Bueno. Con todos. Porque todos subieron de lujo. Se les dio oportunidad. Como desde pequeños. Desde mujeres. Y principiantes. Por ejemplo. Que no son tan principiantes. Que de alguna manera. Tienen experiencia. Como amateur. Y que después pasan a semiprofesional. Y ahorita. Bueno. Este combate. Que la verdad. Valió la pena. Como pelea. Estelar. Valió la pena el boleto. Y valió la pena presenciarlo. Y lo disfrutamos muchísimo. Y a continuación. Vamos a escuchar el verdicto final. Me parece que. El demonio Tabárez. Está contento. Con el desenvolvimiento. De su muchacho. Edgar Juárez. El resultado. De esa. Junio Valperio. Barcelona con broche de oro. Esa noche internacional. Esa noche internacional. El destino azul. Desde Barcelona. España. Ha sido campeón del mundo. Campeón de Europa. Campeón de España. Juan. La Vista. Amado. Amado. A nombre de Rubén Romano, anfitrión y director de MFM, Muay Thai Spring, les damos las gracias por su asistencia y un agradecimiento especial también a los patrocinadores. Gracias a nuestros patrocinadores. Gracias también a la alcaldesa de Teca Machado, Marisol Cruz. Y un agradecimiento también a Sir Shai, Bansky, Consul de Tailandia y agradecimiento a todo el público que estuvo presente esta noche. Gracias, buenas noches, hay más, hay más RFN próximamente. Esté pendiente, habrá más campeonatos. Y llegó el momento de despedirnos, pero amenazamos con volver con más mi querido Edgar López. Entre Edgar y Esteveas, porque estaba Edgar el Demonio Tabárez, estaba Edgar Juárez y estaba Edgar López. Así es, Nacho, como estas gracias, gracias, buenas noches, un gusto saludarles. Una noche, una velada espectacular de Muay Thai, de Kid Boxing, de K1, RFL 17. Ha cumplido una vez más con una noche espectacular. Ahora, platicamos con el señor Rubén Romano, el empresario, entrenador y peleador, que tendrá RFL 18 próximamente. Tendrá más peleas de campeonato internacional, peleas de campeonato nacional. Y también ha comentado algo que ya él en su momento también lo hará oficial. Pero, pero tiene una sorpresa, Nacho Reyes, de carácter internacional. Uno de los mejores peleadores de ese ámbito en el mundo, en la historia. Así es que habrá que estar muy pendiente, no damos nombres, esté pendiente porque pronto, pronto se dará a conocer esta sorpresa. Ya nos está acostumbrando a grandes sorpresas. Rubén Romano, me parece que hoy ha tenido tino en elegir a los peleadores para estos combates. No solamente a los peleadores internacionales, Edgar, si me lo permites, que ya traían mucha experiencia, mucho bagaje. No solamente más de 98 peleas, por ejemplo, para la avispa Martos, sino a los rivales mexicanos, que lo hicieron con mucho decoro. Que lo hicieron de tú a tú, no solamente fueron peleadores que pusieron ahí para enfrentar a un extranjero que tenía mucho palmarés y para que le ganara ya. Me parece que portaron con mucha calidad los estandartes y los colores de nuestra bandera. Los representaron muy, muy bien. Yo me voy muy satisfecho con lo que vi esta noche y me quedo con el desempeño de ellos. Con todo respeto para los extranjeros, me quedo con la entrega de los mexicanos, de Redro Fernández, de Edgar Juárez, en fin, de los mexicanos que tuvimos la oportunidad de disfrutar esta noche. Una noche espectacular, ya platicamos, noche internacional y un gran aprendizaje también. Hay que recordar que Jonathan Scarface Fabián y la avispa Martos han sido campeones del mundo, campeones europeos, campeones españoles. Y bueno, un bagaje, una experiencia que traen, creo que ha sido un éxito por donde quiera que lo veas. Así es que enhorabuena para RFL Moistream y estaremos al pendiente de las próximas peleas. RFL 17 estaremos a la espera de RFL 18. Por ahí se dice que RFL 18 se va a mover de ciudad. Puede ser que se vaya a la capital del estado de Veracruz a Jalapa. Ese es hasta el momento la propuesta, pero puede cambiar. Lo que sí es que va a ser un cácter igual de espectacular Edgar López. No es fácil juntar gente de Islas Canarias, de España, de Costa Rica, en este caso, en una sola... De Francia. De Francia. De México. José da Silva. En México, gente de la talla del perro galindo que fue campeón de boxeo, campeón de Muay Thai. En fin, hoy creo que hemos vivido de todo y hemos tenido un gran aprendizaje porque esta función se desarrolló, hay que recordarlo, en tres estilos distintos. Entre el K1, el Kid Boxing y el Muay Thai tailandés, querido amigo. Así es, pues estaremos pendientes con los tres. Con los tres, con los tres. Gracias, Reyes, gracias, gracias, muchas gracias a Robert Romano, a RFL, gracias, buenas noches, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.